¡Vamos todos a bailar! Sigo teniendo fe que comprendas que tengo mi conciencia limpia, verás que todo pasará, sé que con defectos y virtudes yo te vuelvo loca, sé que ahora me odias pero puedes volver a ser mi boca. Ay, sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error, sé que cuando puedas olvidar, sé que me queda volver a amar, después que pase el temporal, cuando baje la marea, aunque tú, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no me crees, yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea. Cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas. ¡Venga! Perfecto, sí, yo te vuelvo crazy, sé que ahora me odias pero puedes volver a ser mi boca. Ay, sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error, sé que cuando puedas olvidar, sé que me queda volver a amar, después que pase el temporal, cuando baje la marea. Y aunque tú, aunque tú, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no me creas, sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea, cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ese carro bonito, amigo! Después que pase el temporal, yo sé mi nena que vas a olvidar, cuando baje la marea, te voy a dar mi vida entera. Después que pase el temporal, y tu bera y tu bera y todo va a cambiar, cuando baje la marea, solo tengo fe que me comprenderás. Después que pase temporal, cuando baje la marea, dejaré que me quieras a tu manera. Después que pase temporal, me voy a sentar a esperar, cuando baje la marea, a esperar, a esperar que tú me entiendas. ¡Venga, ahorita! ¡Venga, ahorita! ¡Venga, ahorita! ¡Venga, ahorita! ¡Venga, ahorita! ¿Cómo dice? Después que pase temporal, pero sé que por defecto estoy y todo, yo te vuelvo, crazy. Cuando baje la marea, me odias pero mueres por besar mi boca. Después que pase temporal, y espero que te convencidas. Cuando baje la marea, de que ya es solo una vida. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. ¡Baby! ¡Súbele el volumen! Aunque tú ya no lo creas. Pa' que te acuerdes de mí. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. ¡A mí! Aunque tú ya no lo creas. Ya regreso, ya lo haré. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. Con defectos y virtudes. Aunque tú ya no lo creas. Pero yo sé, yo sé, yo sé, tú que te vuelvo, no. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. Y aunque me siga el mejor. Aunque tú ya no lo creas. Adonaré tu corazón de miles rosas. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. Aunque tú, aunque tú ya no lo creas. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no lo creas. Aunque tú ya no lo creas. O sea, yo sé, yo sé. Muchas gracias.